Música Serás aquella que vas voler ser Serás la tres voltes rebel Serás un puñe alzado al vent Y tú sols tú Farás vibrar sin continent Soy Cristina Gil Cortés Nací el 21 de abril de 1970 En el seno de una familia humilde, trabajadora Soy la segunda de tres hermanas Mi padre nació en el año 38 Mi madre en el año 39 Ellos son ambos, provienen de poblaciones adscritas A lo que fue el frente de Teruel en la guerra civil Esa guerra dejó muchas secuelas Tanto en la gente como en las tierras En mis dos familias dejaron huella En la familia de mi padre El hermano que iba inmediatamente antes que él En la adolescencia murió En el monte a consecuencia de la maniobra De maniobrar un artefacto Que había caído durante la guerra Y murió en el alto Y la familia materna Mi abuelo Materno Que luchó en el bando republicano Estuvo encarcelado En la cárcel de San Miguel de los Reyes En Valencia Mi padre sí que recuerda Que ellos llegaron a pasar hambre Mi madre no Y bueno Tuvieron ambos que trabajar desde bastante jovencitos Mi madre incluso acompañaba a su padre En el campo En las labores del campo Y mi padre a su pesar Porque él hubiera seguido Hubiera seguido estudiando Porque le gustaban muchísimo A más las matemáticas También tuvo que abandonar La escuela para ir a trabajar En el campo Y cuidando ganado Ellos se casan en el año 64 Mi padre trabajaba en la hostelería Y mi madre por aquella época Trabajaba en un taller de costura Que tenía mi tía abuela Por parte paterna En la calle Ruzafa Cuando ya nace mi hermana la mayor Debido además al trabajo Que desarrolla mi padre en la hostelería Además él estuvo durante muchos años Solo teniendo un día de descanso a la semana Que en ningún caso coincidía Ni en festivos Ni en sábados y domingos Pues mi madre ya se dedicó Al cuidado de la casa Y de sus hijas En el año 71 Mis padres compran un piso En un barrio En un barrio de la periferia norte de Valencia Muy reciente Es Torrefiel Y allí Pues transcurre Nuestra vida Hasta que ya Cada una Hace su vida fuera de allí Esa época La recuerdo En familia Con una infancia Con mucho cariño El cuidado Ya he dicho Que era de mi madre Pero mi padre Siempre Que tenía Un rato Un día de descanso Cuando venían las comidas Pues en mi casa Desaparecía la televisión Y todos nos juntábamos Alrededor de la mesa Y es allí Donde en mi casa Se hablaba absolutamente De todo De lo que nos Acontecía a nosotras De lo que acontecía A la familia Y Mi padre Que era un hombre De izquierdas Pues Nos hablaba Sin tapujos De Absolutamente todo Mi madre estaba Aunque yo no recuerdo Que ella Que ella hablara de política Pero también estaba Estábamos toda la familia Alrededor de una mesa La gran obsesión De mi padre Y al final Su gran orgullo Ha sido Que nosotras Tengamos estudios superiores Las tres Porque Él Nos inculcó Desde muy pequeñas El sentido De la responsabilidad La valía Del esfuerzo A tener un pensamiento Crítico A cuestionar Todo aquello Pensando De donde venía La información Y analizarla Y él siempre tenía En la boca Una frase Que era Estudia Y alcanza El nivel de estudios Superior El nivel más superior Que puedas Porque La independencia económica Te hará libre Él no quería En ningún momento Que dependiéramos Absolutamente De nadie Ese era Ese es su legado Nuestros estudios Y el aprendizaje La enseñanza De que Teníamos que tener Una independencia Porque para él La independencia económica En sus hijas Sería El tener libertad Después Porque él pensaba Que el tener Un nivel determinado De estudios Pues te favorecía A la hora De poder Ganarte la vida De mejor manera No obstante Él siempre pensó Que trabajáramos De lo que trabajásemos En los estudios Siempre nos iban A favorecer Y esa fue El aprendizaje Hasta Hasta que Ya tuvimos Pues ya edad Donde cada una Hacía más o menos Su vida A los cinco años Entro en el Colegio público Torreciel En aquella época Todavía quedaba Algún profesor Y profesora Que aplicaba Cástigo físico A los niños Yo tuve la suerte De no encontrarme Con ninguno de ellos En ninguno De los cursos Y Transcurrieron Los primeros años Del colegio De manera tranquila Tampoco recuerdo Nada especial Si bien es cierto Que eran los años Ya La última etapa De la EGD Desde sexto A octavo Ya En esos años El barrio Estaba bastante Afectado Por la época De la heroína Había Bastante Bastante Problema En el barrio Con Con la droga Y No obstante Nosotros Acudíamos Al colegio Porque La misma finca Además Yo tenía Un compañero Que teníamos La misma edad Íbamos al mismo Cole Y siempre Íbamos juntos En aquella época Recuerdo Ir por el barrio Con un grupo De chicas Y chicos Bastante amplio Con lo cual Bueno pues Si nos encontrábamos En alguna ocasión Pues con Con algún Algún Yonki Que nos atracaba Con una jeringuilla Pero tampoco Lo recuerdo Como algo Especialmente De De miedo Porque Bueno Al final Convivíamos Con ello Y el grupo Te daba Seguridad No obstante Por aquella época Se empiezan A configurar Los casales De la juventud Y Nuestros hermanos Mayores Que ya tenían Una edad Para poder Llevar La entidad Jurídica Formamos Entre todos El casal De la juventud Rascaña Donde se organizaban Campamentos De verano Y donde Era un espacio Donde Los niños Pequeños Y los adolescentes Nos podíamos reunir Cada uno Pues para Para jugar O para simplemente Tener un sitio Donde estar Porque además En aquella época Muchos parques En el barrio Tampoco había Los mayores Hacían actividades Para los adolescentes Recuerdo que hicimos Hasta carreras Carreras De bicis En la actividad Del casal De la juventud Pues se hacían Un montón De actividades De cara A los adolescentes Y actividades De cara En el barrio A nivel social Y luego Los adolescentes También teníamos El espacio Abierto A los niños Más pequeños Donde teníamos Una especie De biblioteca Donde los niños También Más pequeños Entre los 5 Y los 10 años Acudían allí A jugar Yo me mantuve En el casal De la juventud De manera activa Hasta los 16 años Más o menos Donde yo ya estaba Cursando El bachiller El bachillerato Que lo hice Al inicio Además Del instituto Del CLOT En Marchalenes El mismo año Que se inauguró Yo empezaba Mi bachiller En esa época Ya Los últimos años Entre Tercero De BUP Y el CO Yo ya Compaginaba Mis estudios Con 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 El trabajo De cuidado De niños Y de Incluso Darles Darles clases Particulares Puesto que en casa Pues faltar No nos faltaba De nada Pero tampoco teníamos Para caprichos O para poder salir Por ahí Mucho En el año 89 Comencé Mis estudios En la escuela Universitaria De graduado social En principio No era una carrera Que 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 yo Había elegido En primer lugar No obstante Desde los primeros meses El derecho laboral La verdad es que Me encantó Y Y supe Que sí Que acabaría Realizando Esos estudios El primer año De carrera Estábamos Los de primero Estábamos En los barracones De la escuela De magisterio Y El segundo Y el tercer curso Estaban En el edificio De la magistratura De trabajo En la avenida Del oeste No tenía Espacio físico Concreto Y Pues los estudiantes Empezamos Vamos a movilizarnos Para que nos dieran Un espacio físico Propio De la escuela Y entonces Pues nos Creamos una agrupación Entre los alumnos De la propia escuela Para presentarnos A las elecciones En junta de centro Para reivindicar Aquellas cosas Que nos parecía Que hacían falta En ese grupo Muy heterogéneo De todos Estudiantes De la carrera De graduado social Habían compañeros Que estaban Militando En Las juventudes Socialistas Otros estaban En el partido Comunista Y en comisiones Obreras A partir De ese segundo Año Donde ya Éramos Pertenecientes A esa junta De centro Conocí A mi pareja Y bueno Pues compartíamos Criterios Y valores De vida El último Año Participamos También En En los En los Planes De En los Planes De De la De la escuela Porque cambió El plan De estudios Y la verdad Es que ahí Hubo mucho revuelo A nivel A nivel Departamento De diferentes Asignaturas Como historia Economía Derecho Porque la verdad Es que la carrera Venía Un tanto dada Con Con Las llamadas Troncales Y obligatorias Que algunas Cojeaban Derecho al trabajo Se quedaba un poco flojo Y ahí hubieron Bastantes guerras Los que estábamos En aquel momento A sabiendas De que no podíamos Hacer Diferenciar La carrera Y llevarla Hacia varias Ramas A través De Otativas Dábamos La opción De que la carrera Se diversificara En tres opciones Que era La La vía Social La vía Económica Y la vía Empresarial Al final Nos devolvieron De Madrid Los planes Y los siguientes Estudiantes Imagino que ya Se pelearían Aquellos planes De estudio Como he dicho Conocí allí A Paco Mi pareja Él Decidió Cuando acabó Acabamos la carrera Opositar En el año 95 Aprobó Su oposición De agente judicial En el cuerpo De justicia Del estado Nos fuimos a vivir En el año 97 Nos casamos En el 98 No hemos tenido Hijos Y La conciliación De la tarea En casa Pues Ha sido siempre Paritaria Porque Hay una Una equidad En él Entre los dos Que Además En todos los aspectos Somos Dos personas Que comparten Valores Y comparten Pues filosofía De vida Él actualmente Es el Responsable De la De la sección Sindical De justicia De comisiones Obreras De Valencia Serás Aquella Que vas Voler ser Serás La Tres Voltes Rebel Serás Un puny Alça Del vent Y tú Y tú Sols tú Farás Vibrar Sin contín Sin contín De la De la